Salta güey, salta güey Salta güey Ya nadie no tiene vida Písalo, písalo Ya no tiene vida Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Jajaja Ahí esta, otro, otro, ahí viene otro Mira su compa, su compa Guido, guido, guido Guido, guido Písalo, písalo Bájate Avergazo Se va Nos pasó a todos No lo mato No lo mato Guay, que ha pasado Guay, que ha pasado güey Ya ni en el concierto de la Ariana Grande Guay Ni en el Travis Travis Scott A ver